Un 10% de crecimiento tendrá la industria del turismo en Honduras, aseguran los dirigentes de este rubro, para este 2014. Con la llegada de la temporada veraniega, dicen tener disponibles más de 30.000 habitaciones en todo el país. La meta, ya hay unos requerimientos que el mismo gobierno los ha puesto a través del Instituto Hondureño de Turismo y en relación al crecimiento de un 10% en relación del año pasado. ¿Qué significa eso? Que el año pasado tuvimos alrededor de un millón de turistas que habitaron nuestro país, tenemos que crecer en unos 100.000 turistas adicionales. En la parte económica significa crecer de 700 millones de dólares en divisas que se generaron en el 2013 a 770 millones para el 2014. En generación de empleo creceron los 15.000 a 20.000 empleos adicionales. En el momento tenemos alrededor de 160.000 empleos directos. Queremos crecer un 10%, que significa alrededor de 16.000 empleos adicionales. Y esas son las metas y las estrategias que tenemos que seguir. La parte de que Honduras cuenta con un litoral caribeño de alrededor de 700 kilómetros de largo. Tenemos el segundo arrecife más grande del mundo. Tenemos un parque como es Copán, que es de categoría mundial, patrimonio de la humanidad. Tiene la fiófra del río Plátano. Tiene la zona sur con tres países unidos ahí. Tiene esto de la Ruta Lenca, que va desde Gracia, La Esperanza, Ciguatepeque, Comayagua. La oferta turística de Honduras es muy rica en la parte colonial. O sea que todos estos destinos los queremos promover. Aquí vamos a iniciar una campaña para promover todos los destinos de Honduras. En el país hay alrededor de 30.000 habitaciones. Eso es lo que hay en todo el país. En Tegucigalpa hay tres hoteles en construcción ahorita. Un Quinta Inn, un Holiday Inn y un Hyatt, que son 350 habitaciones adicionales para final de este año, que son hoteles de alta categoría. Hay varios hoteles. Bueno, está construyendo ahorita Indura, que es el proyecto Bahía de Tela, que ya entra a funcionar esta Semana Santa. Tienes otro proyecto en Ruatán. Allá tenés el Grand Ruatán Hotel, que son como 120 habitaciones. Tienes el otro proyecto, el Pristine Bay, donde está el campo de golf, que son como otras 122 habitaciones. O sea que la inversión ahorita son alrededor de 300 millones de dólares en todo el país en el sector turismo. Para Noticias les informó Antonio Manegas.